Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano, ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Y el león se ve tristón, quiero saber la razón, y se compren los flamencos, camarones, alimento Y si también vienes tú, al zoológico de zoo, este día será increíble, es un perito paulite Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, la cigarra y la hormiga La hora del almuerzo, es la hora más feliz Escucha, el poliestireno, ¿dónde lo tiro? ¿En el cesto de plástico o en el de papel? En ninguna de las dos, poliestireno es poliestireno Hola amigos Hola Mimi, ¿dónde estabas? ¿Te buscamos para almorzar? Ah, yo estaba en la enfermería, Tony Quiño comió comida descompuesta del cesto La hora se está recuperando Ah, pero la buena noticia es que hice la relación de visitas al zoo No, eso me interesa, vamos Mimi, puedes comenzar a leer ¿Qué ruido es ese? ¿Qué es eso? Hola, amados cuidadores del zoo, reciban a Eric y su nuevo violín Eric, basta, Eric, basta, ¿para qué haces eso? Un amigo de la escuela me prestó el violín para que grabe un video Hasta lo subí en internet, va a ser un exitazo Ay, 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 ¿qué hacen aquí? Ah, voy a leer la lista de los lugares más visitados del zoo Pasé toda la semana observando a nuestros visitantes y anotando todo lo que veía Y descubrí que el recinto de León es el más visitado de todos Ya me lo imaginaba, es muy famoso, ¿verdad? Y después están qué, las jirafas, los caimanes ¡Viva! Reptiles entre los cinco primeros Las guacamayas ¡Las aves también! Elefantes Hipopótamos Ajá ¿Y cuál es el menos visitado? Sí Espero que no sea el avestruz Saben, el menos visitado es el hormiguero Un momento, un momento ¿El hormiguero? ¿Tenemos hormiguero en el zoo? ¡Claro que tenemos! Las hormigas son los seres más organizados del mundo Divididas en grupos, cada una tiene su función Las obreras trabajan para traer alimento al nido Los soldados protegen el hormiguero de los enemigos Y la reina puede vivir hasta 20 años poniendo huevos ¡Vaya! Las hormigas son increíbles, yo no daba nada por ellas Mucha gente cree que estos insectos no son importantes Por eso nadie viene a visitar el hormiguero Ah, pero vamos a cambiar eso Mañana es festivo, el zoológico va a estar abarrotado Aprovecharemos para atraer a las personas a visitar el hormiguero ¡Bien pensado! ¡Sí, Mimi! Y ya sé quién puede ayudarnos ¿Promover el hormiguero del zoo? ¡Increíble! Las hormigas son tan organizadas Creo que lo ideal es atraer a las personas que están en la casa Para que vengan a conocer el hormiguero del zoo ¡Ay, no lo creo! Mi video tocando el violín no tiene ni un me gusta hasta ahora Eric, creo que tienes que practicar más con tu violín ¿En dónde está mi violín? Creo que lo dejé en la cocina ¡Tuve una idea! ¿Y si hacemos un video para internet? ¿Un video sobre las hormigas? ¿Quién va a querer ver eso? Porque no va a ser un video cualquiera Va a ser una transmisión en vivo ¿Recuerdas la historia que leímos hoy en la escuela? ¡Ah, la fábula de la cigarra y la hormiga! ¡Eso! ¡Haremos un teatro de esa fábula! Al final del video invitamos a todo mundo para conocer el hormiguero en este día festivo ¡Estupenda idea, Sue! ¡Me gusta! ¿También? Bueno, ahora vamos a dividir las tareas Como las hormigas ¿Quién quiere ser la hormiga? Yo, Lila la hormiga Está bien, vas a ser la hormiga Yo quiero ser la directora y también filmar la obra ¿Votos a favor? Gracias, capitanes, por la confianza Ahora falta la cigarra No, no Yo no, chicas No soy buen actor, soy tímido Ay, no eres nada tímido Sí lo soy ¡Hola, chicos! Ya Mimi me contó la idea de la transmisión en vivo ¿Necesitan una increíble cigarra? Sí, oigan Eric está increíble como cigarra Sí, hasta puedo tocar mi violín Eric, Eric Sí puede ser la cigarra Pero tocarás el violín después de ensayar mucho, mucho, mucho Y además de ensayar, tienes que aprenderte los diálogos Hermanita Voy a ensayar todo Puedes quedarte muy tranquila Está bien Yo me encargo de la transmisión de la obra Tengo una estupenda noticia El recinto de las guacamayas Es uno de los más visitados en el zoo ¡Ah! Están felices Yo también, chicas Dime, señor Hilgerowski ¿Qué te pareció mi disfraz de cigarra que toca el violín? Eric, por favor Ve a practicar ese violín muy lejos de las guacamayas Pero muy lejos, por favor No te preocupes Voy a buscar un lugar muy tranquilo para ensayar Es más, mira Bajé estos videos en el celular de un profesor que enseñó a tocar el violín Dice que el éxito es Uno por ciento inspiración Y noventa y nueve por ciento ¡Uf! Transpiración Sí, claro Puedes irte a estudiar Muy bien, señor Hilguero Estúdíame ¡Ah, no! Yo voy para allá ¡Ay! ¡Cuánta paz! Un lugar perfecto para ensayar ¡Qué bien! ¡Vamos a ver! Buen día, alumnos Hoy vamos a aprender a tocar violín De forma correcta y maravillosa ¡Manchas! ¿Eres famoso aquí en el zoo? Los visitantes te adoran desde que cumpliste un año ¿Recuerdas? ¡Es Piki! ¡Es Piki! ¡Es Piki! ¡Es Piki! ¡Es Piki! ¡Es Zora! ¡Es Zora! ¡Es Zora! ¡Es Zora! ¡Es Zora! ¡Rapti! ¡Bú! ¡Viva Manchas! ¡Viva Manchas! ¡Sí! ¿Qué es eso? Lo sabía Junto con los visitantes viene mucha basura Mira lo que encontré en el recinto de los mamíferos Yo también, Mimi En el recinto de los reptiles encontré muchas latas de soda Cerca del lago de los Caimanes ¿Ahora te imaginas si alguno de ellos come esto? Hola, chicos Ay, no, señor Gilguero ¿Tú también? Miren la cantidad de basura que encontré en el hábitat de las avestruces ¿Habrá sido Toniquiño quien tiró todo esto? No, esta vez no fue él porque está en la enfermería No, chicos Fueron los visitantes Quedan tan encantados con los animales que no vieron los cestos ¿Y si colocamos algunas flechas indicando dónde están los cestos de basura? Puede funcionar Eso, estupendo Vamos a hacerlo ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Hola a todos! Dentro de poco tendremos nuestra super hiper transmisión en vivo No se pierdan La cigarra y la hormiga Estoy lista, Sue ¡Vaya! ¡Qué bien quedó! ¿Te aprendiste el texto? Claro, de principio a fin ¿Vamos a comenzar el ensayo? Claro, solo hay que encontrar a Eric ¿Eric? ¿Eres tú el que está tocando? Sí, hermanita Descubrí que estaba sujetando mal el arco Tomé varias lecciones Y aprendí a tocar esa música viendo el video ¡Mira! ¡Qué lindo, hermano! ¡Felicidades! Te esforzaste mucho Estoy orgullosa Muchas gracias Gracias, gracias Pero los diálogos de la obra ¿Te los aprendiste? ¿A los diálogos? Eh... Yo les di una leída Eric, no lo creo Dentro de poco la transmisión va a comenzar Quédate tranquila, hermanita Todo va a resultar Te esforzaste mucho ¡Qué gozo! ¡Y aprendiste! Listo, hay que esperar a ver si funciona Miren, va llegando alguien Más gente, más gente, más gente Miren, uno más Eso es Resultó, resultó Yo sabía que iba a resultar Yo sabía que iba a resultar Sabía que lo iba a resultar Como dicen los niños, misión cumplida Chicos, miren esto Ay, no Pero ¿quién dejó eso ahí? Voy a buscar a esa persona Pero no sirve, no sirve pelear solo con un visitante Si los demás hacen lo mismo ¿Qué podemos hacer? Miren allá Miren, no es justo Tenemos que encontrar otra solución Atención equipo Va a comenzar el ensayo Tres, dos, uno Acción cigarra Hola, hormiguita Ven a hacer música conmigo No puedo Recolecto alimento para el invierno Pero es verano Época de festejar la vida Lo sé Pero muy pronto el frío va a llegar Y las hormigas trabajamos mucho Para que no falte el alimento durante el invierno Hasta pronto Entonces, el invierno llegó Ay, ay, ay Sirvió trabajar tanto en el verano Ahora que es más difícil conseguir alimento Las hormigas estamos tranquilas Ay Hola, hormiga ¿Vas a hacer música conmigo? Corte ¿Qué pasó, hermana? Eric Ya dijiste eso la otra vez Ahora es invierno Tienes que pedirle comida a la hormiga Ah, sí Sí Acción Dime, hormigones ¿No tienes un perro caliente para que me des un pedazo? O mejor ¿Un pedazote? Al final lo que necesito son calorías Porque soy la increíble Cigarra Y estoy en el reino de las fábulas para ayudar a la tortuga A quien rebasó la liebre en la carrera ¡Pobre tortuga! Eric Estás confundiendo la cigarra con la liebre y la tortuga ¿No te gustó mi improvisación, hermanita? Es que es la parte que no había ensayado Sí, se nota que no estudiaste Faltan diez minutos para que comience la transmisión Pero mira Puedo tocar el violín ¡Qué música tan linda! Eric, basta Ahora la obra es la cigarra y la hormiga No el concierto de violín Ay, no se puede continuar así Lo siento, Sue Hice mal Yo voy a dejar que hagan la obra Yo voy a continuar ensayando con el violín Disculpen que no haya ensayado No, no ¿No quieres hacer a la cigarra? Mejor no, Sue Chicos, falta poco para la transmisión No, no Ven a la cámara Tendré que aprenderme los diálogos Basura en el cesto Tiren la basura en el cesto Hola La basura es un lugar, sí Ya saben que deben tirar la basura en el cesto La basura en el cesto Sí, así se hace Tiren la basura en el cesto, ¿quieren? No tengo la menor idea No se me ocurre ¿Qué podemos hacer? Oye No puedo creerlo Esto es demasiado Los visitantes necesitan saber exactamente Qué sucede cuando la basura es arrojada en la naturaleza Los animales creen que la basura es comida Comen plástico y se mueren Sí, pero ¿cómo damos un mensaje como ese? Ese es el problema No sé La gente no Eric ¿Todo está bien? Ya no voy a participar en la obra La cigarra y la hormiga Pasé tanto tiempo estudiando el violín Que no logré aprenderme los diálogos Si pudiera regresar el tiempo Hubiera ensayado antes Aprendiendo los diálogos Habría ayudado a mi hermana Ahora solo me resta tocar una canción de lamento Eric ¿Nos ayudas con una presentación? Tuve una idea para hacer que las personas tiren la basura en el cesto de una vez por todas Chicos, faltan cinco minutos para que comience la transmisión Señora hormiga, disculpe fastidiar Es interrumpir Ah, sí, interrumpir, interrumpir Por favor, continúa Señora hormiga, disculpe interrumpir Tiene un poco de comida para darle a una pobre cigarra con hambre Es cigarra hambrienta Ah, cigarra hambrienta Oye, Nuno, te sabes toda la obra de memoria Sí, es que la leí cuando estabas buscando a Eric Ah, Sue ¿Cómo es el movimiento de la cámara al inicio? Ah, comienzas a filmar el árbol desde arriba Y bajas a mi altura cuando entre a escena Cámara, acción Entra ¡Alto, alto, espera! Disculpa, la bajé demasiado Chicos, faltan tres minutos Todo el mundo está esperando que empecemos Sí, no me ha aprendido el texto Tampoco puedo entenderme con la cámara Sue, ¿por qué no regresas a ser directora y cámara? Y que no nos sea la cigarra ¿Yo? ¿La cigarra? Pero, chicas, ya les dije que soy muy tímido Pero te sabes todos los diálogos Solo debes vencer esa timidez Sí, Nuno, por favor, hazlo Ah, está bien, ya voy Chicos, va a comenzar la transmisión Todos a sus lugares Tres, dos, uno, acción Hola, hormiguita ¿Quieres aprender una canción conmigo? No puedo Recolecto alimento para el invierno Pero aún es verano, hormiguita Época de celebrar la vida Ya sé Pero muy pronto el frío va a llegar Y las hormiguitas trabajamos duro para que no falte alimento durante el invierno Hasta pronto Y entonces, el invierno llegó Ay, ay, ay Valió la pena haber trabajado tanto en el verano Ahora es más difícil conseguir alimentos y las hormigas estamos tranquilas Por favor, doña hormiga ¿Podría ofrecerle un poco de comida a esta cigarra hambrienta? Ah, doña cigarra Hágame el favor Debió haber trabajado para conseguir alimento durante el verano ¿Por qué no se preparó para el invierno? Porque no tuve tiempo Pasé el verano entero cantando Y ahora... Ya bailé Vamos a hacer una cosa Usted se puede quedar con Niwi con las otras hormigas Y comer nuestra comida ¡Viva! Solo que aquí, todas nosotras trabajamos Y usted tendrá que trabajar también ¿Y cuál será mi trabajo? Ayudar en la limpieza En la organización del hormiguero Y cuando se pueda, cantar y bailar para alegrarnos a todos Y no se les olvide Cuando vengan aquí al zoo, pasen a visitar nuestro hormiguero Van a aprender cosas favorables sobre estos insectos trabajadores ¡Hasta pronto! ¡Chicos! ¡Lo logramos! Y ya están diciendo que van a visitar el hormiguero en este día festivo Oye Mimi, resultó bien Logramos promocionar el hormiguero ¡Ay, estupendo niños! ¿Será que podemos dar un mensaje a los visitantes? ¡Claro! Eric, ¿qué ropa es esa? Ahora Eric va a ayudarnos Y haremos una presentación para que los visitantes no tiren basura en el suelo Susú, Lila, Nuno, hice mal por no cumplir con la obra Les prometo que la próxima vez me voy a esforzar de verdad Está bien hermanito, lo que importa es que ahora vamos a ayudar al zoo ¿Listos para salir al aire? ¡Sí! Tres, dos, uno, acción Una envoltura parece inofensiva Mas contamina el ambiente de forma agresiva Y a los animales y a la naturaleza No permitas que ellos piensen que eso es comida ¡Ay, la comida es exquisita! La verdad eso de ahí es basura Una hormiga me contó que la tierra quiere flores, no quiere plástico No quieres basura, vamos a aprender Contamos con tu ayuda, ven y ocúpate ¡Ay, alguien te dio un jugo! Y a la basura, siempre en el cesto No afuera ni a un lado, acabemos con esto Y a la basura, siempre en el cesto No afuera ni a un lado, acabemos con esto Cuidar a los animales y a la naturaleza No permitas que ellos piensen que eso es comida Cuidar a los animales y a la naturaleza No permitas que ellos piensen que eso es comida ¡Ay, pero que no me siento bien! La cigarra me enseñó que un río es para peces, no para el plástico No tienes basura, vamos a aprender Contamos con tu ayuda, ven y ocúpate Tiene la basura, siempre en el cesto No afuera ni a un lado, acabemos con esto Cuidar a los animales y a la naturaleza No permitas que ellos piensen que eso es comida Gracias por ver el video.